qué pasa guajes bienvenidos a nuestro canal de youtube y bienvenidos a un nuevo vídeo blog en la vida de javerín en la vida de carlina que está por ahí y en la vida de paulina que está teniendo ropa porque esto también es la vida del trailrunner mira cómo tiene ropa y que apila ropa amiga y el que es como todo tipo de bar que dice eso madre mía chaval el que se va de romería tiene que doblar ropa el siguiente día era así o como era el que se va de ruta por picos el lunes siguiente venga un lavar ya pues aquí andamos ya que andamos dándole dándole caña tenía ganas y hacer un vídeo blog porque al final entre tantos podcast vídeos por aquí en currar fan yoreveres etcétera etcétera hacía tiempo ya que no que no grababa un vídeo blog seguimos a saco seguimos a full menor ritmo que llevamos desde el punto de vista de entreno entrenando a saco desde el punto de vista de carreras mejor que nunca tío segundo en en el trail de tamburiecho tercero en serra nevada séptimo aquí en el trail valle de samuño este fin de semana entrenando a dolor en picos este próximo fin de semana seguimos entrenando a saco objetivo 3 el valle 3 y trail de pico del yosorio y objetivo bajar de seis horas en la traveserina integral picos de europa y paulina objetivo pico yo soy de mí amigas pittre spittre oyes me ha dejado por aquí los micrófonos en la mesa y el caso es bestial en la cantidad de curro y la que estamos liando en en fan yoreveres el podcast va como un santo tiro 6 brutal y es que cada semana más cada semana recos seguimos líderes de audiencia en 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 running españa o sea es que es bestial 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 y es que mola mucho porque nos reímos mogul la verdad y ahora nos hemos salido un momento de la tienda se ha quedado el señor carabia en la tienda y paula yo nos vamos a todo esto material nuevo nuevas camisetas que vamos a lanzar en fan yoreveres tenemos que ir ahora a hacerles fotos etc luego crear las fichas de producto en la página web luego subir las fotos etc 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 os voy a enseñar un poquito los colores diseños que hemos lanzado vale que esta es como la colección de primavera verano de las camisetas técnicas de fan yoreveres son preciosas de unos diseños unas combinaciones de colores que vais a flipar vais a flipar además son muchas lo vais a ver ahora a continuación y luego aparte esta semana ojalá la semana que viene tenga noticias pero esta semana es una semana clave trascendental tremendamente importante en en fan yoreveres estamos a punto de cerrar algo muy 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 potente y y si dios quiere si todo sale bien y demás posiblemente en estas dos tres próximas semanas lo podamos grabar aquí y demás seguimos metiendo marcas a saco también madre mía oíste marcas marcas a saco seguimos metiendo también madre de dios totum hero fan t nos han llegado el x a saco y hemos llegado también a acuerdo vamos a tener después de agosto altra también salomón merrell escarpa madre de dios del amor hermoso pues lo dicho es ojito ojito mira venga vamos a hacer fotos vamos a grabar y os meto aquí ahora algunos planos de todos esos nuevos diseños chico chica de las camisetas pro de fan yoreveres no y y y y y y y y y Gracias por ver el video. ¡Anda que no molan! ¡Anda que no molan, eh! ¡Madre de Dios! Diseños guapos, guapos, guapos. No sé qué pasa hoy en Asturias, pero tendremos como 30 grados de temperatura. O sea, es una locura, mirad, eh. Cuidado con la raíz. O sea, estamos haciendo fotos, ¿vale?, para la página web y toda la historia. Los hacemos con el iPhone y tenemos que mirar dónde tenemos los iPhones ahí, eh. Tío, es que me he tenido la de beruca azul abierto cerrado, ¿sabes lo que te digo? Con fin cerrante. Nos tenemos ahí, a la sombra y tal, porque calientan, tío. Y se paran, sale el triangulito de adolescencia. No me digas. Seis diseños. Seis, ¿no? Seis. Seis diseños que hemos sacado en esta nueva temporada. Creo que tengo favorito. ¿Eh? Es súper elegante esta, eh. Sí. Sí que hemos hecho algunos diseños pues con colores muy de verano, muy más llamativos y demás. Y luego tenemos concretamente dos que son un poquito más discretos y que son como un poquito más elegantes. Y luego también las, eh, la temporada que hemos sacado, o sea, toda esta línea de camisetas, pues va en conjunto también con, eh, los calcetines drip de, de, de Fan Your Ever. No, por ejemplo, esta con el azulín, con, con el, este, dorado, mostaza, una cosa así. Y esta, tío, o sea, a mí me encanta. Y luego, mira, otra. Bueno. O si no, le pongo, le pongo un pantallazo, pero es que esta, verde geo. Te da muchas ganas, tío, de tener una camiseta verde geo en Fan Your Ever, tío. O sea. O sea. ¿Qué me estás contando? Guapísima, eh. Me mola pila. Y estos dos son los, como los dos modelos, quizás un poquito más discretos, pero a mí me, a mí me encanta. Y ya te digo, son seis, eh, seis diseños. Que es un poquito, hay todos los gustos y luego combinándolo con los calcetines y tal. Chico, chica, eh. Chico, chica. Bueno, venga, vamos a terminar, que todavía nos quedan algunas. Y... Volver para la tienda. Tenemos un jaleo de la Virgen. Y hoy, eh, Andresín Bigotín, eh, de Noreña, me puso creo que una hora por monte. O sea, que de noche tengo que entrenar. ¿Seguimos? Seguimos. Venga. ¿Veis ahí? ¿Veis ahí? ¿Veis ahí? ¿Veis ahí? ¿Qué es todo esto? ¿Pero qué es todo esto? Madre de Dios. ¿Qué nos entra aquí, mi amor? Ya lo sé, mi amor. Madre de Dios, la cantidad de paquetes que se han pedido este y todo. ¡Coyo! Mira Luis Alberto. 9 y 20. 150 mililitros. Que probablemente es más... Richard hablando. En el podcast. Vamos a darle pausa. Eh... Mira, pues esto, esto es vida autónoma, eh. O sea, en teoría, eh... Hoy tenía que hacer una horita suave de monte, etcétera, etcétera. Pero es que tenemos tan sumamente jaleo aquí en FangioRV. Hemos tenido tanta gente y tantísimos pedidos. Bueno, todo esto es mercancía. O sea, esto es cartón, chaval. Flipas de mercancía que hemos recibido, que tal, que cual. Eh... Madre de Dios, no he podido entrenar hoy, tío. Mañana tengo series. Mañana os voy a hacer por la mañana temprano. Porque los días que no entreno por la mañana temprano... Luego no... Luego me pasa lo que me pasa. Que al final del día se complica. Y es más, eh... Hoy no he podido entrenar por la mañana temprano. Para editar el podcast ese que estaba sonando. Para publicarlo, etcétera, etcétera. Vaya curradas que llevamos, tío. Bueno, pues... Si sale bien lo que tenemos esta semana. Se avecinan unas semanas de muchísimo, muchísimo, muchísimo curro. Los que... Esperemos que la traveserina no arriesgue, eh. Si... Si... Si sale lo que tiene que hacer esta semana. No, es que no. Eh? No te dejo. ¿No me dejas? No. Bueno, hay que... Habría que hacerlo en paralelo, eh. O sea, el... Tú sí que eres Lelo. Yo soy... Yo soy muy Lelo. Ahí no hay... Ahí no hay discusión ninguna. Bueno, tía. A ver. Que va para las nueve y media. Venga. Vamos pa' casa. Venga. Vamos pa' casina. Sí, ya vamos. Pues nada. Nos vamos para casa. Eh... Cenar algo y después de cenar... Mmm... Algo voy a currar, eh. No voy a currar. No voy a currar. No voy a currar. Un poquitín. Hasta las doce. Y a las doce cierro. Y a las siete... Ordenador otra vez. Vaya ritmo, chaval. Anyway. Pues nada. Eh... Jolín. Pues quería cerrar el vídeo. Eh... Corriendo por el monte. Y tal y cual. Pues que al final... This is... This is our lives, amigos. Y así es la vida. Y entonces nada. Aquí... Aquí estamos. Pero bueno. Chavamos ya. Nos vamos para casa. Mañana me tocan... Series encuesta. Creo que me toca... De esas que le gustan a Andrés. De... 800 encuestas. Tengo que hacer. Pondré un podcast. Pondré un podcast. Pondré un podcast. Pondré un podcast. Ahí está. Pondré un fanloreveres podcast, eh. Lo que pasa es que el fanloreveres podcast... Cuando lo escuchan haciendo series... Es un poco peligroso. O cuando... O cuando voy por la finlandesa corriendo... Y me cruzo con mucha gente. Es un poco peligroso. Porque la gente igual piensa que estoy un poco loco. Bueno. Porque me voy riendo mucho. Y me da mucha risa. Entonces... Voy corriendo solo. No sé qué. Y venga un tío de repente. Reírse solo. Dirán, a este pavo le falta un hervor. Este pavo está chalao. Pues... Un hervor no sé. Pero una patatina para el kilo seguramente. Pues nada, chavales. Venga. Nos vemos en el próximo... Próximo videoblog. Este fin de semana vamos a meter el entreno a saco. Así que a ver si hay forma de grabar un poquito. Que iremos por ahí con la furgo. Nos vemos en próximos videos. Trail running a saco. Un abrazo. Adios amigos. Chao. Chao.